Hola chicos, antes de empezar con el vídeo quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. Hola chicos, soy JerryR, bienvenido a un nuevo episodio de Cookie Clicker. Estoy grabando justo este episodio después del otro, instantáneo. O sea, he acabado el otro y he puesto a grabar el siguiente porque estoy muy viciado. Estoy muy viciado a esta mierda, ¿vale? Por favor, estoy enfermo. Llama de ayuda. ¿Merece la pena el cursor? Mil galletas, ¿sabes? Bueno, creo que ni mil. Entonces, hay que ir a por el multiplicador y la manito, ¿no? Los millones de dedos. Creo que le voy a dar lo de los millones de dedos. Para multiplicar los clics. 1500 me lo va a multiplicar por 5, supongo. Vamos a averiguarlo, ¿no? Hago casi 100.000 galletas por segundo. 100.000 galletas por segundo son casi millón a los 10 segundos, ¿eh? 6 millones por minuto. Está de puta madre, tío. Es muchísimo lo que he subido. 10 millones. Es mejor esto que esto, ¿verdad? Esto es automático y esto es por clics. Pero bueno, creo que renta, ¿no? Luego habrá que buscar otro templo, ¿eh? Los templos me generan 8.000. Bueno, espérate. Las fábricas y las minas. 10 fábricas, 43 millones. 10 minas, 16 millones. Hombre, 10 minas es la polla, ¿no? Voy a darle la manita, a ver cuánto me da. Porque esto es... ¿Los clics también contarán? ¿Los estos? ¿Las manos? A ver... Sí, 5.000 más. Y yo... Ah, pero no me multiplica por 5 esto. 1.700. ¿Cuántos generaba antes? 1.500 o así, ¿no? Bueno, 81.000 está bien. Yo ya no miro de 1 en 1. Miro de 10 en 10, porque si no, no acabo nunca, ¿sabes? Dame una dorada, coño. La dorada que multiplica 777. Los clics es una fumada, ¿eh? Es una locura eso. Galleta. El doble de eficacia en bancas. ¿Cuánto me dan las bancas? 7.000. Bueno, hay que darle esa también. No es mucho, pero... 10 bancas son... 57 millones. ¡Uf, qué locura! No llego. Hostia, es que ya las distancias son bastante grandes, ¿eh? Trabajadores, gatitos. Molaría que salieran los gatitos aquí, ¿no? En plan haciendo así con las patitas. Pues explotaos. Noventa y nueve años. 107 años. Peanut. Haciendo galletas, esta señora. Ole ahí, las señoras trabajadoras. Madre mía, qué calor tengo, chicos. ¿Me compré una banca? No, no. No, voy a ahorrar. Voy a ahorrar para esto. Cajeros más altos. 14 millones. No acabo nunca. Esto creo que sube... Esto no marca la diferencia, ¿no? O sea, mil galletas por click. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Sí que marca un poquito la diferencia. Eh, las minas son muy baratitas. Podría comprar 10. ¿Qué es? No. 550. Que quiero lo de 14.000, de verdad. Quiero esto, quiero esto. Cajeros más altos. Los clicks aumentan 1% de tus galletas por segundo. 1% de galletas por segundo son 800, ¿no? 800 por cada click no puede ser. No, en total. ¿Cuánto genera cada cursor? 89. Ah, los clicks. Vale, yo. Clicks, yo, ok. Sí, me dará 800 por cada click más. Eh, ¿se vienen 14 millones? ¿Eran 14 millones? Sí. De 81 a 89, casi. De 81.000, 89.000. Vale, fantástico. 70 millones. Hostia, lo más barato ahora son 10 millones. ¿Qué es esto? Pues tendré que ir a por... Algo de esto, ¿no? Granjas, seguramente. Granjas o abuelas. 10 abuelas. Cursores no merece la pena, tío, yo creo. O sí. O sí. 69. ¿Qué tal 10 abuelas? Las abuelas mejoran las granjas. Mejoran las minas también, ¿no? ¿Las abuelas mejoran también las minas? Sí, 30% las minas. Las granjas un 60 y las minas un 30. O sea, que las abuelas están de puta madre, tío. A ver, tal vez temprano tiene que salirme una dorada, ¿eh? Llevo un rato sin salirme galleta dorada. Dale, caña. Ahora mismo las galletas han permeado la economía, dice un economista. Si empezamos a comer otra cosa, moriremos todos. O 10 granjas, que es mejor. No, abuelas, 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 abuelas. En verdad, farmeo los millones súper rápido ya, ¿eh? ¿Qué era la info? Ah, vale. Los cambios y eso. ¡Eh! Se viene. ¡Ay, qué poco me ha subido, tío! Como 3.000 o 4.000, nada más. Bueno, pero es worth it, ¿no? Ya abuelas no puedo comprar más. Tengo que comprar... ¡Eh! ¡Oh! ¡Vámonos! Vale, 10 granjas. Luego eres bloqueado. Cosecha lo que siembras. ¿Esto qué es? Vale, tengo que errar, tengo que errar. Tengo que mejorar cosas, ¿eh? Podría darle esto, pero no merece mucho la pena, ¿no? 10 minas. 10 minas. Pum. 700.000. 10 minas también ha valido mucho la pena, yo creo, ¿eh? 10 cursores también. Why not? Vale, ahora ahorrar. Para un templo más, quizá. O duplicar las bancas, o duplicar... ¿Qué es esto? 55 millones, tío. He gastado mucho, ¿eh? Acabo de gastar muchísimo. Podría haber duplicado con la mejora. Me he dejado llevar, yo creo, ¿eh? Igual me he dejado llevar mucho. 102.000. Vale, puedes pillar un templo más. ¿Merece la pena un templo más? 111.000. Sí que merece la pena un templo más, tío. 111.000 galletas por segundo. Es muchísimo. Farmeo millones ya a una velocidad de escándalo. Joder. 30.000 la fábrica, ¿eh? Me pide 43 millones, tío. Me rentaría mucho fábricas, ¿eh? Benditas galletitas doradas. Qué rico. A ver, hubo otro templo, tío. 9.000 los templos. Es que son 9.000. Pero renta más. A ver, un templo son 9.000 galletas. Perdón. Pero 10 fábricas son 14.000. Igual compensa, ¿sabes? Farmearse los 40 y pico millones de las 10 fábricas. Los 43 millones de las 10 fábricas yo creo que renta bastante, tío. Mira, esto ya es un 2%, ¿eh? El doble eficacia en granjas. 6.000, ¿no? Compensará farmearse los 43 millones, yo creo, ¿eh? Sí, para fábrica. Mamma mía. Dos templos están muy bien. Legado. Todavía nada, ¿eh? Aún no he farmeado los primeros 1.000 millones. ¿Cuánto he hecho en total? 208 millones de galletas. O sea, aún no he farmeado los primeros 1.000 millones. Y hay que hacer 1.000 de 1.000 millones, ¿no? 1.000.000 de millones. 1.000.000, vamos. ¿No? Complicado el tema de los billones y eso, mierda, tío. Vale, creo que renta, ¿no? Ir a por fábricas. Pues son 14.000 galletas. Entonces serían 8.000. Es más barato, pero son 8... Bueno, es que yo creo que renta el templo, ¿eh? Lo tengo antes, por lo cual farmeo antes. Creo que renta más el templo, tío. Me repugnas. Dice mi abuela. Qué duro, ¿no? Te llama tu abuela. Hola, mi niño. Me repugnas. Te escupe atrás del teléfono y te cuelga. No te llega el escupitazo, pero lo sientes en el corazón. Uf, qué calor hace, chicos. Madre mía. Bancas. Cada una son 3.000. Voy a pillar otro templo, ¿eh? Son 111.000. 111.000, tío. Es un millón cada 10 segundos, más o menos, ¿no? Menos, menos. En menos tiempo. Cada 9 segundos. Cada 9 segundos hago un millón. Sin cliquear. Si cliqueo, loco, antes. ¿Templo? Templo. Vale, fueron 10.000 más. Ahora con 120.000. Qué rápido sube ahora esto, ¿eh? Cuestan todos 99 millones, ¿eh? Doble eficacia en templos. Son 200 millones. Hombre, si me dice el multiplicador. Yo creo que si me dan el multiplicador de 777 por click, igual llego a los 200 millones, ¿eh? Multiplicar por 2 esto, qué locura, ¿no? 43 millones, 65, 24. Abuelas. ¿Para qué querrías vender? No tiene sentido vender, ¿no? O sea, una vez inviertes... Vender las tonterías, yo creo. Un nuevo estudio afirma que las galletas no salen ni retrasan el envejecimiento, sino que te llevan en otra dirección. Me encantan esos mensajes. Vale, una banca, ¿cuánto es? 3.000, 4.000 galletas más, ¿no? Otra más. Otra más. Creo que acabo de subir 10.000 galletas con esas 3 bancas. Y me salía bastante barato, ¿eh? Ya ha farmeo muy rápido, ¿eh? Ya ha farmeo súper rápido. Mira los millones cómo suben, tío. Suben una velocidad de escándalo. En cuanto me salga otro multiplicador, igual llegamos a los 200 millones, ¿eh? Y podemos pillar esto. O incluso esto, tío. Esto no sé qué es, ¿eh? Yo creo que con una galleta dorada llego a esto, ¿eh? Porque si multiplico esto por 7... 130 por 7... ¿Cuántos son 130 por 7? 3 por 7 son 21... Son casi un millón... Es casi un millón, ¿no? Por segundo. No, sirven 60 millones en el tiempo que dura. O 70... 80 millones en lo que dura el bufo. No me da para los 330 millones de esta mierda. Pero me daría para esto. O para esto... No, para esto tampoco. 10 bancas. Fábricas. 1.400 cada fábrica, ¿no? 1.400 es bastante, tío. ¡Eh! Tu 40 minas está aumentando tu ganas de producción de galletas más 400%. ¡Hostias! ¿Mis 40 minas, ha dicho? Dale caña. No, no, no voy a mirar nada. Ha mejorado las minas, creo. La producción de las minas. Casi 700.000 galletas, tú, con las minas. Papito. Lo mejor es esto, eh. Las bancas, yo creo, tío. Las bancas y las fábricas. Sí. Individualmente, tanto banca como fábrica. Granjas... No. Duplicar la eficacia de las granjas. ¿Cuántos generan las granjas? 6.000. No. Otro templo, chicos. Otro templo. 145.000. Otro templo, yo creo que es lo mejor. Bueno, las fábricas están bien. Mil y pico cada una. Hostias. Si le doy esto, rompo el universo, ¿no? Porque las bancas me están generando casi lo mismo que... O sea, 10 bancas, casi lo mismo que 5 templos. 4 templos. O sea, si duplico esto... Hostia, igual me renta, ¿no? Igual me renta que flipas ahorrar 70 millones. Hostia, pero ¿en cuánto tiempo hago 70 millones? ¿Un millón lo hago? ¿En cuánto tiempo? ¿150? Serían... ¿700 cada 2? ¿600 cada 4? ¿900 cada 6? ¿7 segundos? ¿Un millón en 7 segundos? Joder, ¿un millón en 7 segundos? Es un montón, tío. Serían 10 minutos... 10 minutos. ¿10 millones cada 70 segundos? ¿Necesito 70 millones? Madre mía. ¿10 millones cada 70 segundos? Pues 70 segundos. ¿En 700 segundos cuántos son? ¿10 minutos? No, no, no puede ser. Más o menos. Todo más o menos, ¿eh? A ver, es mucho tiempo. 70 millones, tío. Esperamos, sería un bufazo increíble, ¿eh? Duplicarles las bancas. Es que... 32.000. Es que las bancas... Más que los... Bueno, casi lo mismo que los templos. 18. 19. 20. Me da todo el toque tener 4 templos. Necesito tener 5, tío. Es que me da todo el toque tener 4, ¿sabes? Bueno, yo creo que con la próxima galleta dorada, en cuanto salga, llego de sobra los 70 millones esos. Sí, de sobramos. Si me sale una general, no de... Bueno, si me sale, imagínate que me multiplica las bancas o los templos. Una galleta dorada que me mejore alguna de estas. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Mira esto. Comprar 100 de estas. ¿Cuánto es esto, tío? Cuatrillones. Qué locura, ¿no? Vale, 27 de 70. Va a tardar esto, chicos. Esto va a tardar, eh. Me podría comprar otro templo. Pero esto simplemente es... Realizar un poco el tema. 6.000. Nada, hay que ir a por esto, hay que ir a por esto, 100%. Porque ni siquiera esto vale la pena. Granjas. Las granjas me están dando ahora mismo 6.000. Duplicarla a 12.000. O sea, 6.000 más. Es lo que me dan dos bancas, ¿no? O menos de un templo. No merece la pena. Ni todos estos. 32 de 70. Estamos casi en la mitad ya. Casi en la mitad del bufo. Vale, dijo el orangután entrevistado. Tus galletas entran a formar parte de las maravillas del mundo. 36, 37, 70. Vale, ok. Vamos muy bien, eh. Podría comprar el quinto templo, pero... Nanananana. 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 Voy a mirar el móvil. ¿Os importa que mire el móvil un momento? Maldados logros. Mass Producer y Affluent Bakery. ¿Qué es eso? Creo que era esto. Productor masivo. Hornea 100.000 en una ascensión. Puede que fuesen estos dos, ¿no? No. Ah, no. Ya los tenía antes, supongo. Me ha saltado el logro ahora, seguramente. De cuando no había conexión a internet. Me han saltado ahora, supongo. Segundo, eh. Vale. Que tengo mensajes y cosas. Y correos y mierdas, gente. Luego contesto. 50.000.000. Estamos casi cerca. Estamos cerca ya, eh. En cuanto yo entre en una galleta dorada. Explota esto. 50. 50.000.000. Tendríamos un 2% más en el multiplicador. Creo que no me merece, eh. Esto es una locura, eh. Esto me parece la polla. Día de suerte. Aparecen el doble de a menudo y duran el doble de tiempo. Esto me parece una locura, eh. Los gatos daban bastante. Me dio 5.000 el primer gato. No. Doble eficacia en granjas. No. Qué buena pinta tiene la galleta, ¿no? Parece una chipsahoy. Qué rica la chipsahoy. La chipsahoy. ¡Ey! ¿Qué es esto? 75.000 millones. Esto qué cojones es. Torre mágica. Invoca galletas con hechizos de magia. Invoca... ¡Eh! Por 7. Vale, ya está. Perfecto. Dale caña. Un millón de galletas por segundo, ¿vale? Y... ¡Pumba! Un millón... Un millón doscientos mil. Let's go. Dale caña. ¡Eh! Logros bloqueados. Lobby kisses. Ah, lo de besos paposos, ¿no? Están saliendo malos los logros que no me salieron antes. Porque como no había conexión... 25.000 por click. Me dejó el dedo, gente. Me estoy muriendo. Farm a tope, farm a tope. Hay que llegar a la torre mágica. Pero claro, 330 millones de galletas. Podría darle el multiplicador, pero... Prefiero el templo, ¿no? Sí. El templo que me falta. Un millón trescientos mil por segundo con el buffo, claro. ¡Me muero, gente! 65 millones. ¿Qué puedo comprar con eso? Puedo comprar diez fábricas, ¿eh? Serían catorce mil. Diez fábricas. Catorce mil o quince mil más. Doscientos mil por segundo. O sea, hago un millón cada cinco segundos. Un millón cada cinco segundos. Haríamos diez millones en cincuenta segundos. Cien millones en quinientos segundos, que son menos de diez minutos. Entonces haríamos los trescientos millones en... Joder, macho. En mil quinientos segundos. ¿Cuántos son mil quinientos segundos? Seiscientos segundos en diez minutos. Pues eso, casi media hora, ¿no? Tendría que estar aquí casi media hora para hacerme la torre mágica. Sin hacer clics. Haciendo clics, igual en veinte minutos lo consigo. Pero no da el vídeo, chicos, para tanto tiempo. Lo siento. Me podría hacer diez granjas, pero no merece la pena, yo creo. Gastar tantos millones en diez granjas, ¿no? Doscientas mil. Puedo mejorar esto. Ya que, bueno, estoy generando muchas galletas. Mejoro la eficacia de las granjas. Primero, a ver. Sí, ¿no? De seis mil a doce mil. Voy a mejorar la eficacia de las granjas, ¿eh? Doble eficacia en fábricas. Cuidado, ¿eh? Que la fábrica me da cuarenta y cuatro. ¡Hostias! Pues nada, tenemos ganador. Hay que darle esto. Hay que darle eso ya. Eso es una locura, ¿eh? Pues la fábrica es lo que más me genera ahora mismo. Me genera lo mismo que los templos. Un poquito más la banca, evidentemente. Pero las fábricas me generan cuarenta y cuatro mil. O sea que me generarían ochenta y ocho mil. ¡Oh, my God! Me faltan veinte, ¿vale? Nada, eso no hago nada, tío. ¡Tututututututu! Un millón en cinco segundos. Dale, caña. Doce millones en un minuto. Vale, en menos de un minuto tengo ya eso. Y si le doy click, antes. Bueno, en dos minutos, mejor dicho. No, en un minuto. En un minuto lo tenemos. La mejora de la fábrica. Luego le daré el de las granjas también. Y centraré un poquito de esfuerzo en granjas. Galletas genéticamente modificadas. Fábrica explotadora. Fábrica explotadora. Vale, diez millones. Esto lo hago un minuto. En cincuenta segundos tengo ya eso. En menos de cincuenta segundos. Haciendo click. Dale, 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 dale. Pebe, dale, dale. Son sesenta y cinco millones. Se avanza rápido en el juego, ¿eh? Estoy contento. Me gusta este juego. Galletas con pepitas dobles. Con chocolate con leche. De chocolate con leche. Qué rico. Vale, lo tenemos. De doscientas dos mil a... Doscientas cincuenta mil casi. Qué locura. Eso ha sido un busteo de la hostia, ¿eh? Cada fábrica me genera... Tres mil galletas. Cada puta fábrica genera tres mil galletas. Pero tengo que mejorar las granjas, ¿eh? Con esto. Y hay que ir a por la torre mágica. A ver, hago un millón cada cuatro segundos. ¿Vale? O sea que hago diez millones en cuarenta segundos. Cien millones en cuatrocientos segundos. Que cuatrocientos segundos son... ¿Ocho minutos, más o menos? No. ¿Siete minutos? Menos de siete minutos, ¿no? Cien millones en siete minutos, más o menos. Nada, mucho tiempo. No me da tiempo de hacer eso. Tendría que dejarlo así un rato y que vaya generando. Esperamos, cerramos vídeo. Hostia, otra media hora ha pasado sin darme cuenta. El tiempo vuela con este juego. Es una locura, ¿eh? Me parece una locura lo rápido que vuela el tiempo con este juego, chicos. Una pasada. ¿Mejoro las granjas? Diez fábricas no es... Bueno, ciento setenta y cuatro millones. Con alguna mejora me las podría comprar, ¿eh? ¿Alguna mejora dorada? Si viene alguna mejora dorada antes de que termine el vídeo. Esto molaría un montón, ¿eh? Lo del día de suerte. Eso es la polla, tío. Con el día de suerte salen un montón de galletas doradas, seguro. Hombre, me sale una cada diez minutos o así, ¿no? O sea, igual me sale una cada cinco minutos. Es una locura, tío. Voy a por esto, ¿eh? Esto. Bueno, tengo que darle estas dos cosas, realmente. Pero primero las granjas, yo creo. ¡Eh! Me he comprado una granja sin querer. Perdón. Bueno, dale otra. Tres cursores. 247. Quiero llegar a 250.000, a ver. ¡Abuela! Me cuesta, ¿eh? Llegar a 250.000. ¿Puedo darle banca? ¿Una de cada? De 248 a... 259. Han sido, bueno, 10K, ¿no? Más o menos. Una abuela. Para redondear en 75.000. Una granja. ¡Eh! No lo había visto. Ah, pero de las pochas. Una galleta de las pochas, tío. La granja que falta. Para redondear en 55.000. Vale, cerramos vídeo en cuanto mejoremos las granjas, ¿vale? 260.000 galletas por segundo. ¡Qué rico, papá! Otra banca. Cursor. A 90 cursores. Logro desbloqueado. Lucky cookie. Vale, ese es de antes también. Lucky cookie. Eh, ha subido a 0.16, ¿eh? ¿Lo has visto? Eso fue otra persona que consiguió el heraldo, supongo. ¿Qué será el heraldo? ¿Qué será, tío? Otra banca. 273K. Dos cursores más, por favor. Cuatro minas. Cuatro fábricas. En fin. Tengo que farmear mucho todavía, ¿eh? ¿Esperamos a la siguiente moneda dorada y cerramos vídeo? Sí, ¿no? Mejor. Terminé con los cursores. Vale. Ahora quiero conseguir cuatro minas más. Buah, qué poco me ha subido esto, ¿no? Buah, las minas que no generan nada, tío. Las minas no generan una mierda. Hay que mejorarlas de alguna manera, ¿eh? Las fábricas sí, son 3.000. Pero es mejor darle bancas. Pumba, 281. Es que cada vez que le doy una banca, genero otra más rápido. ¿Sabes? Por eso no es worth estar ahorrando. Voy a ahorrar para comprar 5 de golpe. No. En este juego, tío, es tan exponencial que te conviene ir dando, dando, dando cada vez que tienes el dinero a las galletas para comprar otra, ¿sabes? Voy a darle otra banca más. Mira, la banca número 15. Vámonos. 287K. Vale, necesito cuatro fábricas y tres minas. Para redondear, ¿sabes? Prefiero redondear con... Acabo en cero. Pero bueno, redondeo en cinco porque si no me da toque, tío. Vale, la mina. Voy a quitarme las minas que son más baratas que las fábricas. Y luego vamos a por esto. ¡Eh! Doble eficacia en abuelas. Y las bancas obtienen un 1% de... ¡Uff! ¡Uuuu! Baby, ¿cuántos son? 70 millones. Pues 70 millones los farmeo rápido, ¿no? Farmeo casi un millón por segundo. Eh, por tres segundos. Así que... Vale, siguiente galleta dorada. Triunfamos, ¿eh? ¿Me quito las minas ya? Me quito las minas ya. Perfecto. Hola, simplemente me faltan cuatro fábricas y estos dos bufos, ¿eh? Y cerramos vídeo. 32 minutos. Este episodio va a ser más largo, ¿eh? Espero que nos importe. Espero que nos importe. Este episodio va a ser un poquito más largo. Yo creo que en lo que consigo las cuatro fábricas... Y los dos bufos... Me sale, seguro, alguna galleta dorada. Me tiene que salir por cojones, seguro. Solo 3.000, ¿sabes? La fábrica y cuesta casi lo mismo que la banca. ¡Qué ruina! Me farmeo prácticamente un millón cada tres segundos. Por lo cual son 10 millones a 30 segundos. 20 millones al minuto. Sin hacer nada. ¿Vale? Dejando que genere solo. Si lo di click... Esto lo tengo aquí desde hace dos episodios, creo. Vale, otra fábrica. ¿Otra fábrica me espero para esto? ¿Cuánto sería eso? 7.000, 14.000. Pero para esto prefiero 15 más y hago esto, ¿sabes? Voy a ir a por la abuela. Voy a ir a por la abuela. Podría darle otra banca. Son 6.000. Las fábricas son 3.000. Voy a ir a por la abuela y luego termino las tres fábricas que me faltan, yo creo, ¿eh? O me renta darle un par de fábricas. Igual me renta darle un par de fábricas, ¿eh? 3.000 cada una. Vale. Casi 300.000 callitas por segundo, ok. 300.000 callitas por segundo es eso, es lo que os digo, ¿eh? Un millón cada tres segundos. Está muy bien. Me falta una fábrica todavía, ¿eh? Qué rápido farmeo los millones, ¿eh? De locos. Le puedo dar una banca, si quiero. Voy a darle la última fábrica. Y... ¡Pumba! 300.000 galletas por segundo. ¡Olé! Un millón de galletas cada tres segundos, más o menos. 10 millones a los 30, 20 millones al minuto. Por lo cual, en tres minutos, chicos, tenemos ya la mejora de la vieja, ¿vale? Que esto le va a dar beneficio a las bancas. 1% por cada cuatro abuelas. Entonces, 1% por cada cuatro abuelas. Tengo casi 80 abuelas. Tendría que comprar cinco abuelas, entonces, para que fuese un 2%, ¿no? No, 1% por cada cuatro. Entonces, sería un 10%, sería un 20%. Con 80 abuelas, sería prácticamente un 20% más en la banca. Hostia, eso es una locura, en verdad, ¿eh? Eso es bastante, ¿eh? 20% más en la banca. ¿Cuánto sería, tío? Si genera 96, 9.000. Que sería el 10%. Casi 20.000 más galletas. Con esta mejora, me mejoraría las abuelas y me mejoraría 20.000 más las bancas. Yo creo que es un bufazo, ¿no? Es un bufazo eso, ¿eh? Por 70 millones que cuesta. Venga, vamos a hacer lo de la abuela y chapamos, chicos. Que estamos ya a 36 minutos de vídeo. ¡Pum! Vamos a por los 40 minutos. ¿Tenéis prisa? Yo no. Yo no tengo ninguna prisa. Pero tengo que comprar 5 abuelas también, ¿eh? Voy a comprar una así timidilla. Mientras farmeamos. ¡Eh! Otra peanut por aquí, mira. ¡Eh! ¡Vámonos! Pues ya estaría, ¿no? 2 millones por minuto. Por segundo. Por minuto. Otra abuela timidilla por ahí. Otra abuela timidilla por ahí. Otra abuela timidilla por ahí. Y la última abuela timidilla por ahí. Vale, pues con este bufazo ya le puedo dar las abuelas. Y las granjas. 2 millones 134.000. 2 millones 351.000. Nada mal. Dole. Dole las granjas también, ¿no? Ya que me estoy hinchando aquí a galletas. Me voy quitando bufos para ganar otros, ¿sabes? Y de hecho, voy a darle este. Dale caña, dale caña, dale caña. Esa guita dorada riquísima, papá. Ya estaría. Ya estaría, chicos. Ya estaría por ahí, ¿no? Eh, podemos darle bancas. 117.000. 125.000. 133.000. ¿Le damos 3 bancas más antes de cerrar? Vaya vicio, ¿no? 3 bancas más antes de cerrar. Venga, va. Y así cerramos con un número bonito. Otra banca. Me faltan 2. Y listo. Me faltan unos 40 millones, ¿no? Más o menos. La banca me genera 141.000 galletas. Tío, por segundo. 107.000 las fábricas. Mira, las granjas 14.000, ¿eh? Ni tan mal. Ey, los clics 13.000. No está tan mal, ¿eh? 8.000 galletas cada banca. Si es casi lo que me da el templo, tío. Qué locurote. Vale. Me falta una banca ahí. Cerramos episodio. Y aquí tenemos todos multiplicadores, ¿no? Bueno, hay que darle esto, ¿eh? El doble en los templos. Dos clics, no sé qué. Galletas. Vale. Una banca más y se acabó, chicos. Ya está. De verdad, ¿eh? 40 minutazos de vídeo. Vaya visiote. Estamos cerca de nuestro primer milmillón, ¿eh? Estamos muy cerca de nuestro primer milmillón. Mira, hemos hecho 913 millones. Muy cerquita de nuestro primer milmillón. ¿Lo hacemos o qué? Banca. ¿Cuánto me queda? 921 millones. Me quedan muy poquitos, ¿eh? 79 millones, más o menos. Vamos a hacerlo, coño. Que eso no hago nada. Estoy farmeando 400.000 galletas por segundo. En dos segundos y medio me hago un millón. ¿Qué le doy un templo, tío? Es que ahora mismo merece más la pena una banca, ¿no? Es más barato. Me da casi lo mismo. Bueno, puede darle granjas y minas y redondear hacia arriba. Hacia 60 y 50. 938 millones. Vale. Qué poco me da cada una de estas, ¿no? O sea, es superfluo. 269 galletas por segundo cada una de estas. Es una cosa irrisoria. Comparado con lo que estoy generando, ¿sabes? Pero tengo que redondear hacia arriba, si no me va a dar un toque de la muerte. Vale. Dos más de cada y ya está. Está bien, lo diré. Jamás me he comido una galleta. Ha firmado una famosa. Qué mensaje de mierda, tío. Mola un montón. Vale, ¿cómo vamos? Eh, 957 millones. Estamos cerquita del mil millón, eh. Mil millones de galletas. Eh, quieto. Vale. Casi 400.000. Siguiente mina, 11 millones. Y la granja, 4. O sea, unos 15 millones, ¿no? Los dos. Vale, granja, terminé. 60. 60 granjas. Y me falta una mina para tener 50 minas. ¿Cuántos edificios habrá, tío? Porque mira, le das aquí a todo. Y mira qué pocas cosas hay. Igual, ¿estará cubierto todo esto? Qué locura, ¿no? Vale. 11 millones. 50. Logro es bloqueado. Excavation site. Sitio de excavación. Eh. Doble eficacia en minas. 30.000 a 60.000, claro. Pero son 600 millones. Es que poquito queda. 15 millones más. Chicos, 15 millones más y hacemos... ...las mil millones, eh. Me repugnas. ¿A cuánto se actualiza esto? Ahí está. En tiempo real, ¿no? Casi. ¿Se vienen las mil millones? Atentos. Terrones de azúcar. Como has horneado mil millones de galletas en total, ahora traes terrones de azúcar. Se fusionan en la parte superior de tu pantalla, debajo del botón estadísticas. Podrás cosecharlos cuando hayan madurado y después podrás usarlos para conseguir un montón de cosas. Confitería de fama mundial. ¡Qué fuerte! Terrones de azúcar. Tienes cero terrones de azúcar. Se está fusionando un terrón de azúcar, atraído por tus logros. Este terrón de azúcar sigue creciendo y tardará 20 horas en madurar. Tus terrones de azúcar maduran al cabo de 20 horas. Están listos para la cosecha al cabo de 23 y caen al cabo de un día. Puedes cosechar terrones de azúcar cuando estén maduros, aunque si los dejas más tiempo estarán listos. Lo que aumentará las opciones de cosecha. Y acabarán cayendo y autocosechándose al cabo de un tiempo. Los terrones de azúcar son deliciosos y se pueden usar para comprar un montón de cosas. Una vez cosechado un terrón de azúcar, otro empezará a crecer en su lugar. Recuerda que los terrones de azúcar siguen creciendo, aunque cierres el juego. ¡Qué locura! Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el episodio. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!